El valor de uso en concreto es la doctrina Un valor de uso capitalista, por ejemplo, es la Coca-Cola Entonces, en México en concreto, ese valor de uso es consumido Como valor de uso en concreto, ella tiene su argumento de diferencia Que es el mundo, digamos, mayor aspecto, digamos, desde México hasta, digamos, el sur de Estados Unidos Porque era mexicano, hasta, digamos, Costa Rica, Canadá Pero, eso, por problemas culturales, no es universal En cambio, el capitalismo, era la cultura del consumo de la Coca-Cola Eso sí es universal Entonces, ahí, en la producción de eso, está constituido, desde que dice Ser en concreto valor de uso para otros Y aquí, para otros, es universal En el caso de la doctrina, bien para otros, es local Si se convirtiera en mercancía capitalista Entonces, la revolución capitalista tendría que presuponer De convertirse de la doctrina en mercancía capitalista universal ¿Sí se entiende? Entonces, pero eso está contenido en... El horizonte como presupuesto del consumo Por lo tanto, mirad, es casi al final De esta parte Como valor, encuentra su variedad en la producción ajena Del mismo modo que en cuanto valor productora encuentra en el consumo ajeno No solo para hacer, por decir, la vida Se producen tortillas, por decir ¿No? También, de maíz, en Colombia, Venezuela Se producen, ¿cómo se llama? Es como tortilla, pero más grueso Bueno, digamos, la producción de... Es de la producción de la producción de las tortillas, por decir No, pero en este... En Colombia, Venezuela Es otro nombre Si no me acuerdo Bueno, la bandera de la producción de las tortillas Que sea con zumo y la producción de tortillas, por decir No, 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 no No, 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 no No, no, no Arepas Arepas Las arepas Las arepas ¿No? La bandera de la región Si no, no, no El consumo de las tortillas No, no, no Que son las arepas allá arriba Que es cierto Son líneas ¿No? Tiene toda producción a través del consumo líquido Entonces, por líneas Aquí yo puedo poner por aquí Y la gente lo consumió Y puede ser muy saludable Muy delicioso Muy parada Es interesante Que tiene que ver con Digamos Aquí ya y el problema cultural y esto tiene que ver con la producción de la pulgaría, otra vez el modo como es que la pulgaría se puede entender en última instancia no solamente como producción sino como realización, tiene que ser a nivel global acá puede estar perdiendo y ganando completamente en otro horizonte en otro mercado en el tercer párrafo la creación de la pulgaría por el capital tiene como condición la de que se amplíe la esfera de la circulación y precisamente que se amplíe de manera constante la creación de mercado la creación de mercado entonces por eso es que como se llama a Inglaterra le vino muy bien que las ex colonias latinoamericanas dijeran de ser colonias españolas porque en la medida en que dejaban que se colonias españolas podían convertirse en sus mercados y esto no quiere decir que inmediatamente iban a consumir la producción como se llama el resto sino sino de que la economía y más en la actualización de cualquier cantidad de ejemplos al respecto la necesidad de ampliación de la economía inglesa hace que constituya a América del sur fundamentalmente en su nuevo mercado y esto es a través más básica de los ejemplos muy públicos es como empieza a funcionar el capital lo anebo el capital todavía no es financiero el capital al gasto entonces el capital productivo tiene una función pero para que se creen otros horizontes de producción y de consumo se necesita el al principio le dicen así el capital lo anebo el capital a préstamo ¿no? donde se financia no solamente la producción de otro tipo de mercancías sino gracias a la ganancia de este tipo de economías el consumo de este tipo de mercancías está queriendo cómo va mostrando eso ampliación de mercado ampliación de mercado ahora ¿qué produce la ampliación de mercado? y esto es digamos lo se levanta la cruzvaría te anda en un punto o te manda la creación de cruzvaría en otro punto eso no si la cruzvaría no puede convertirse inmediatamente en capital tiene que realizarse y uno que se ha convertido en capital tiene que volver a convertirse en este cruzvalor y para convertirse en cruzvalor al capital hay que inyectar el cualificante del trabajo vivo si no hay inyecto de trabajo vivo porque el capital es trabajo muerto entonces el capital no se denueve ¿no? si la cruzvaría no puede convertirse inmediatamente en capital existe bajo la forma de dinero como posibilidad de nuevo capital aquí la palabra posibilidad subrayen la posibilidad aquí quiere decir tendencia indirecta tiene esa es más está desesperadamente buscando convertirse en ingreso se acumula en ingreso quiero el dinero capitalista quiero volver a ser capital ¿por qué? porque el dinero capitalista puede dejar de ser capital porque el capitalista no es un buen ejemplo pero un poquito para demostrar vamos a suponer que la fortuna de el fundador del ropa ¿cómo se llama? el gringo el de Luciana el de su prevención entonces hace una va a suponer que un gran negociante pero es una inversa fortuna entonces puede dejar de ser capital porque cuarticapia de ley y de hecho está desapareciendo como capital porque su hija no está inyectándole el trabajo vivo lo está despuchando no sé y él es capital es dinero es el dinero entonces para que sea el principio es siendo capital para que siga siendo capital tiene que inmediatamente volver al ámbito de la producción si no se convierte de ser capital se convierte solamente en dinero y puede dejar de ser capital o sea tiene que volver de nuevo al circuito de la producción y la forma de volver de dinero al circuito de la producción es inyectándole el trabajo vivo el trabajo vivo es aquello que produce por un alto valor por otro valor entonces empieza el proceso de valorización del capital y entonces se incrementa el capital y la ganancia ¿si se entiende? ahora estamos mostrando cómo es que el valor se valorice gracias al trabajo vivo por conseguir una condición de la producción fundamental en el capital es la producción de una esfera de la circulación constante o sea no solo el capitalista sino el capitalismo en general tiene que producir cada vez más y más ¿no? vamos a suponer de que esto se está exagerando fines de los 90 principios de este siglo cuando nacieron los SAMS ¿no? o sea tiendas enormes o sea el Walmart ya chiquita con unas salas ya es para comprar por cárcel por cualquier sí todavía recuerdo que este que me llevaron ¿no? y había este hay unos señores que vamos a ir a la fila con nosotros y comprarnos cualquier cantidad de leche y cualquier cantidad de queso cualquier y así entonces se rompen ¿no? ustedes como se están llevando para qué sé yo para dos tres o miles ¿no? entonces algunas cosas compramos en el centro de bastos y otras cosas compramos acá ¿no? y con eso ya tenemos siempre entonces supuestamente en ese entonces por la cantidad de sáenz que había creo que eran cuatro y ha estado completamente digamos solucionando y satisfecho o satisfecha la demanda pero cuando siempre no más y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue o sea se tiene que ampliar el horizonte de ¿cómo se llama? el mercado porque es la única forma la única posibilidad de que se pueda seguir realizando la nueva producción de lo contrario que es imposible es con un amigo este economista pero este tipo de usados especialidades de economía especialidades de ventas entonces que vamos así entonces yo tengo la costumbre el porcultura puede decir para ver el cine nunca consumo nada o sea coca cola no nada que no quieres papitas entonces porcultura sí bueno entonces entonces se compra todo entonces alberta entramos adentro y nos sentamos y no ha empezado la película va a empezar y ahí ahí abajo delante se pone partícula de vendedores entre estos de espacuitas palomitas entonces lo digo pero si se hiciese ahí afuera lo que recomienda entonces porque se entran aquí entonces me dicen es un principio de la economía porque siempre hay indecisos que se deciden al final y para esos indecisos que se deciden al final hay que crear ese espacio ¿no? o sea no puede visitarse el espacio geográfico del mercado a un otro por decir tiene que siempre ir a pliandose a lugares inimaginables o inimaginables porque eso es su tendencia interna o sea la posibilidad como tendencia una condición de la producción de la capital esa producción debe ser de la circulación constantemente ampliada y por eso que siguen construyendo plazas y los centros comerciales pero ya para aquí dicen y siguen apareciendo con su yo no me entiendo de donde ya porque esa esfera se amplía directamente ya porque en su interior se creen más pocos como pocos de producción si al principio se presentaba la circulación como una magnitud dada aparece aquí como móvil y se amplía mediante la producción o sea la producción no puede mantenerse de forma constante sino que constantemente tiene que ampliarse y la única forma de garantizar la ampliación de esa producción es produciendo la ampliación de esa circulación ahora ¿qué produce eso? ese es el problema o sea la ampliación del mercado o la ampliación de la circulación no produce solamente más negocios esa es la ingeniería de la economía creer que más fábricas producen más productos y esos productos producen basta el carb o basta los comerciales y ya ahí se acabó no aquí empieza la empresa 360 el primer párrafo 2 4 6 8 9 voy a hacer todo lo posible porque en esta clase termina la tendencia a crear el mercado mundial está dada directamente en la idea misma del capital o sea el capitalismo este es el problema de la universalidad en la modernidad dice Haber estoy estudiando ahora una no estudiando estoy estudiando una biografía sobre pero esto es lo que dice desde que y algo interesante dice gracias a Hegel la filosofía alemana se hizo universal en parte es cierto pero se hizo universal no porque Hegel es el filosofo universal se hizo universal porque Hegel se apropia del contenido universal de este generalismo que es la ideología de los que se entiende o sea es un universalista Hegel al estilo capitalista no es una universalidad en general si se entiende esto que usted dice es una bomba es una bombísima o sea ni nada pasado fue el tipo de universalidad no tenía en la de Hegel no es que lo dice no congelé porque era eso la filosofía alemana es que no se no sabe están solamente en el trato filosófico si ustedes agarran y leen con detenimiento la filosofía de derechos de Hegel ahí se ve cómo se ve que ha subsumido digerido ha hecho la digestión de la ideología liberal se lo asume y lo ha tomado como risontes de salida y la tendencia universalizante contenida en la ideología liberal que es el contenido del capitalismo del tiempo de Adelis y compañías se convierte en el contenido de lo que posteriormente llega el banco formalizado o sea el capitalismo para ser capitalista desde el principio aunque no se encuentre el capitalista tiene que pensar a su mercancía al capital a su mercado o un necesario tanto eso y eso no es no es una verdad de nada en la medida en que se amplía el capital en la medida en que se amplía el mercado se amplía el horizonte de responsabilidad gracias al consumo gracias al cual el capital no solamente se va a salizar como tendencia a nivel global sino que se va a universalizar y este contenido va a ser el contenido de la universalidad de la humanidad ¿si se entiende? no entonces cuando uno dice ahora somos universales está diciendo que no es tan ahora somos capitalistas es cierto es el contenido pero no es el contenido humanamente como tendencia de la humanidad pues dice todo límite al mercado mundial se le presenta como una barrera a salvar todo límite la familia las relaciones amoros las relaciones sexuales las culturas las ilusiones los espíritus todo es un límite para el capital todo tiene que deslumar todo tiene que deslumar todo es un límite para que se realice el capital o el capital productivo llamado producción de cotones antes las parejas solamente se unían para tener hijos porque no había forma de digamos de preservar entonces el capital tiene que destruir todo el territorio obtenido en esa forma de ser así para decir no ahora no solamente tener hijos es también un placer entonces tiene que destruir destruir eso entonces ahora cómo mantenemos el placer con los producidos o no entonces surge ese tipo de industria en mis tiempitos a los hermanos que no le gustaban de la de servir a la producir y a los no 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 y a mí no y llegué aquí y viera cómo ir a comprar pastillitas aquí el capital digamos había trabajado con todo ese tipo de cartas allá todavía no si se encendió o sea todo tipo de todo tipo de industria al azar por eso el capitalismo solamente podía surgir cuando se descubre alguna venta como un crón o sea como un y no como un inquilino cosa que hay que decir por eso ninguna cultura anterior al capitalismo no es porque no 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 ninguna cultura anterior al capitalismo podía ser capitalista aunque tuviese ese tipo de condiciones si se entiende esto es el tipo de cultura que produce el capitalismo ¿no? y cuando fíjense cuando los estudiosos de Benjamim leen la obra de Benjamim lo leen en sentido estético capitalista pero no se está dando cuenta de que lo que está haciendo Benjamim es criticar el carácter éticamente perverso de la ética moderna o sea del arte moderno esa es ¿no? o sea no sabe Benjamim se da cuenta de eso ¿por qué se da cuenta? porque todavía él no es capitalista no tiene tu vida en la cultura vos que puedes sospechar puedes poner en duda el carácter estético de la modernidad o el carácter ético de la estética de la modernidad ¿no? para él para Benjamim en el carácter éticamente perverso de la estética de la modernidad está inmutido lo que está produciendo estéticamente el subjeto de la intercambio ¿si se entiende? por de pronto se meterá todo un momento la producción al intercambio y abominará la producción de los todos subjetivos toda forma de producción directa digamos como la del arte sanado que nos pone caros y nada es decir un poquito más adelante pondrá la producción basada sobre capital en lugar de los modos de producción anteriores está produciendo su concepto de presente del pasado y del futuro entonces a lo que no es capitalista nos está poniendo en el pasado pondrá la producción basada sobre capital en lugar de los modos de producción anteriores en lugar de ellos está poniendo al capitalismo más primitivos desde el punto de vista del capital o sea si yo especialmente me pongo en el punto de vista del capital aparece como primitivo porque primera vez nunca había sido así o sea el capitalismo es que los ponen no es que sea sino que el capitalismo los ponen los ponen es un ponero y los ponen como presupuesto y en ese sentido se convierte en un orden de especialidad ontológica si el comercio dos líneas después de sal como presupuesto y momento esencialmente universales de la producción el comercio ya no aparece aquí como función que posibilita las revoluciones autónomas en el intercambio de sus seres sino el comercio aparece como supuesto y momento esencialmente universales de la construcción mística esto es el capitalismo tiene las condiciones para el universalismo pero ojo no es el universalismo en general es el universalismo moderno cuyo contenido es el capitalismo esto es lo que quiero que se digan el contenido material del universalismo formal de la modernidad es capitalismo y ese es un problema que nosotros si se adquiere por lo demás la construcción del futuro se va a abrir en el siguiente pasapontos en la quinta línea primeramente la ampliación cuantitativa del consumo existe el consumo empieza a ser cuantitativo deja de ser por el contenido según la creación de nuevas necesidades disminuyendo las existentes en un círculo más amplio y tercero la producción de nuevas necesidades y descubrimiento y creación de nuevos valores de uso recuerdo antes el como se llama el modo del consumo de los alimentos estoy hablando de mediados de la rica de los 60 entonces en los únicos lugares donde se comía en abundancia ya en las fiestas después en las casas nunca se comía de modo abundante siempre se comía en los únicos entonces cuando llega finalmente el capitalismo entonces ahora en todo lugar se come de modo abundante tal y así que siempre se está votando y tirando comida en el mundo en ese sentido simplemente el consumo cuantitativo antes por decir que sin exagerar si las cosas no se tenían uno dos trajes ya no sufriría pues era todo digamos tres camisas dos pantalones dos zapatos ya eso era no y ahora hay gente que tiene el sofero solamente para zapatos no solamente para la bici y así sucesivamente entonces se incrementa cuantitativamente el consumo porque el capitalismo no perdía según se crean nuevas necesidades a su vez por decir hasta antes de 1910 era cultura en México tomar cerveza y ahora perdón 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 si no perdón la cerveza ¿no? era cultura ¿toma cerveza? no no y ahora o sea en Europa si se consumía la cerveza entonces para que se realice ahora el consumo de la cerveza como mercancía se tiene que ampliar su consumo el diáxido tal vez así que ahora en otras latitudes se constituye en como se llama necesidad tercero producción de nuevas necesidades y descubrimos entonces yo lo conozco ahora sin el celular vamos a mostrar y antes veamos antes sin la computadora antes escribieron escribieron cualquier cantidad ¿no? ¿no? y ahora todo el mundo tiene el computador pero casi nadie se vive este es un computador de un servidor ahora lo vemos que es el servicio de la cerveza lo nuevo es nuevo cuando se nueva la capital ahora se dan cuenta que el contenido de lo nuevo no es humano es capitalismo o sea modelo ¿no? entonces cuando consumimos lo nuevo estamos realizando la capital para el trabajo y el capital liberados es menester una nueva llama de la producción entonces por ejemplo un campo o llama o llama de la producción exitoso que los empresas no entonces de pronto su producción es capaz de llegar al límite de la producción pasa supone hay un millón de consumidores entonces este llama de la producción o esta llama de la producción producen un millón de consumidores ¿no? entonces ya ese es el límite ¿no? entonces bueno una vez que hay el límite no hay que ser límite entonces lo que se ha producido ¿cómo ganan el cien? no puede generar tiene que re-inventirse tiene que producir otro ámbito de producción para producir otro ámbito de producción tiene que producir otro ámbito de consumo para que se empiece en el campo entonces antes por pedir voy a suponer antes tomamos este refresco para refrescarnos o si no para bueno antes tomamos este refresco solamente para refrescarnos entonces ampliamos otro ámbito de consumo ahora vamos a crear la necesidad de consumo de consumo de riesgos para bajar el ámbito de consumo como se ha contado teniendo el ámbito si el riesgo no baja se puede bajar con agua pero se ha colmado ese horizonte de consumo ahora ¿dónde vamos? bueno vamos a crear otro listo de consumo el del deportista necesita permanecer en casa entonces ahora esta zona de la evolución se se nueva de otro modo creando otro desotro de consumo si se entiende desde el aspecto de los bebidos de los bebidos bueno entonces se hace pero ahora se cansan también y también hay gente que funcionan como si fuese deportista no están con zapatos llenos entonces se cansan las distribuciones potencias y las coberturas ya no suficientes entonces estas bebidas energizadas y así sucesivamente ¿qué produce eso? se conservará el valor de la gente industria creando un fondo balona nueva en la cual se pongan las relaciones del capital y el trabajo en una forma nueva esa es la renovación de ahí la expolaración de la naturaleza entrega para descubrir nuevas oportunidades útiles con el caso de la con la creación ¿cómo podemos hacer las bebidas más entonces dice que turistas no satisfacer de turistas tienen como misión y bueno vayan dos o tres semanas por América Latina o a lo que sea a investigar de qué producto podemos hacer para poder desarrollar otros ramos de la turma estar están catalogando así estudiantes de la de la universidad norteamericana todo el abazón impresionante es un parco de datos que están sacando intercambio universal de los brutos de todos los primas y países del estado antes se comía solamente la fruta del lugar y de estación entonces ahora con los platos por ejemplo los platos se consumen los 365 como se llama días del año y en cualquier parte del mundo el límite del tipo de consumo tiene que se ocuper esa basera tiene que se ocuper el desarrollo del capital si se entiende entonces ahora esta costumbre de necesitamos una vienda variada es falso que necesitemos una vienda variada todas las estructuras han tenido siempre una vienda específica y nunca era tan variada eran unas buenas cosas no era muy variada y ahora supuestamente cuando viene la variada vamos a dar salud a los pero se acaba de ver que señor no sirve este estado es lo que no gracias son los mejores todos este otro dato que he estado leyendo no ha terminado nuestro de él dice cuando apareció esta famosa campaña que la causa del cáncer era el tabaco entonces el cargo de aturo a la industria del tabaco fue algo así como una política aportada por los grandes instituciones vamos a sacrificar esas lamas para agarrar los capitales e inmigrar a otras lamas del entus no entonces toda la campaña que dijo que la causa del cáncer es el cigarrón bueno aquí hay que ver en que después de que prácticamente se ha criminalizado el consumo del cigarrón no estoy diciendo que no el cáncer no estoy diciendo que no la enfermedad va a llamar a cáncer hace que no vivir y polearlo con índices de que el doble ya está el pie o sea que no solamente el cigarrón sino que es el cigarrón y otras cosas esas otras no están en el cerrar entonces han recibido un chivo escrito y ese tabaco y bueno el cigarrón nuevas elaboraciones artificiales de los objetos naturales para darles valores de uso nuestro esto le suena muy bien así como dos la tortilla no la tortilla es la tortilla entonces las tortillas cejas ¿qué se hace con las tortillas cejas? aquí hay varias formas de seguir que están con las tortillas cejas y allá el país del norte ven eso y dicen ahora esta forma vamos a hacer negocios y se nos ocurre y hacen su propia tortillas cejas ¿cómo le dicen las tortillas cejas si embolsadas bien bien deliciosísimas horneadas horneadas una cabeza que dicen totops no si eso viene la característica de la venta pero pegó hasta este servidor casi caer y el resultante no no entonces este todo el día todos los días los recortes etcétera están pensando en nuevas elaboraciones artificiales de los servicios naturales para darles valores de su nuevo marzo está 1860 lo tiene clarísimo todo yo creo que de esto han aprendido más los capitalistas que los chichas porque lo han perdido cerca cerca es el negocio que los dicen sobre el papel que desempeñan hay grupos de los antiguos a diferencia de los que los más adelante hay que en el futuro más adelante hay que no sea es como su tarea para la clase que está haciendo la así la exploración de la tierra en todas las direcciones para descubrir tanto nuevos sujetos artificiales como nuevas propiedades de un solo sublime no es que el hombre moderno es un descubridor descubrioso por naturaleza no no es eso es el capital para ustedes quien quiere el trabajo si vayan por la de ahí a ver que no es cierto porque necesita y eso se financia en todos no es que vivimos como no tienen de que vivir en el mundo tienen que llegar hasta ellos y vuelven con el resultado entonces van a tener conocimientos para ver cómo es que el capital se puede seguir en el mundo entonces explora la tierra una vez que era constituido en objeto en todas las direcciones arriba abajo al centro y adentro eso quiere decir al igual que nuevas propiedades de los mismos en cuanto a materias primas etc por consiguiente él desarrolló al máximo de la ciencia natural al clarísimo el capitalismo financia la ciencia natural de lo contrario no se desarrolla el capital no y la historia de la defensa natural está exactamente al revés la ciencia con los mismos naturales que quería conocer objetivamente la ciencia no se van producidos desinteresadamente entonces bueno la tecnología se apropia de ese conocimiento no eso es la vez exactamente la otra vez quien financia quien financia ese tipo de conocimientos quien pone ese tipo de condiciones por consiguiente el desarrollo al máximo de la ciencia natural igualmente el descubrimiento creación y satisfacción de las necesidades procedentes de la sociedad el capitalismo este es un estudio que lo obtuve en fines de la década no fue sin el té sin el café y sin la de la azúcar hubiese entornado los primeros combustibles sociales ¿no? para nosotros hay que hacen que hacen un trabajo pero y lo tienen con el té porque tiene caballina pero no solamente té es té con la azúcar ¿no? y es un tipo de consumo que tenían ya los como se llaman los hindúes y otros los chingos los hindúes son quienes les enseñan a tomar té a los hindúes y compran no de la India sino que compran de chingos porque la gente es mucho más rata porque compran la basura el té es el té racional porque los hindúes consumen poco ¿no? ¿no? y lo ponen la boca y el coche ¿no? entonces igual al ser algo o sea diciendo la navaja y acuérdense siempre de esto pero piensen sistemáticamente cuando los hindúes norteamericanos tenían problemas en el conche y pensaban y querían razonar los primeros no 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 la pipa de la paz ¿no? y mientras iban fumando la pipa de la paz porque tranquilizan porque se dan ordenan ese humito ese arroba ordenan se ordenan se ubican los pensamientos que les ordenan los pensamientos en el cerebro y se solían sus problemas entonces antes de fumar la pipa de la paz había un problema después de fumar la pipa de la paz ¿cuál era el problema? y no había problemas que había su funcionamiento ¿no? entonces mientras están en plena producción capitalista sin eso tampoco dicen al principio fumaban puro trabajo y es como se inicializa la empresa exactamente para la producción de la conca los aban los puros después de eso es masticar la pipa y después eso es sí o sí y es la perversión la sí del sí porque el tabaco como tabaco su función son seis meses después de eso ya no sirve por los sirve ya tiene la enfermedad tiene toda su propiedad pero para que en el cargo van a tener hay un cierto tipo de químicos y eso es lo que mata a los repos serios la enfermedad etcétera etcétera el cultivo de todas las propiedades del hombre social entonces antes era platicar eso ahora es después de eso nos volvemos tomando un cabecito y es la excusa de platicar después de eso no aunque el café sea precioso pero ya es una excusa entonces ese tipo de relaciones tienen que cultivarlas de todas las propiedades del hombre social y la producción del hombre social como un individuo el individuo perdón el hombre social es el individuo como un individuo cuyas necesidades se hayan desarrollado lo más posible entonces el capitalismo tiene que producir al hombre social quien es el hombre social es el individuo si el capitalismo tiene que producir esta sistemática sintetizando todo o sea los individuos no esto es el individuo pero esa es producción capitalista y él no tiene relaciones comunitarias interrelaciones comunitarias el individuo el partido el individuo nos trata autónomo todo eso cuál es la evolución francés es la evolución purguesa es el peor ejemplo para una revolución en el sentido óptimo de la palabra aquí estamos teniendo un argumento para ello por tener numerosas cualidades y o relaciones antes un ser humano para ser humano cuántos cuántos tipos de actividades hay y ahora para ser cuántos tipos hay que hacer el individuo no hay que hacer tiempo para nada no parte de tener trabajo tiene que hacer actores no tiene que ir hacer deportes cualquier tiene que ir a tiene que ir al cine tienen que largarlo para llegar a los que no llevan tienen que estar ahí tienen que ir a los partidos de la red chivas como si no están afuera de foco tienen que ir al superbo tienen que ir etcétera etcétera ¿no? pero es que ahora tienen tan baja tiempo supuestamente a nuestra su persona es un rollo que no le hagan tiempo para nada su producción como producto social lo más pleno y universal que sea posible o sea ahora tienen que tener costumbres y vio acceso a costumbres que sean universales una costumbre universales más supone nunca estando en España pero si se quiere ser Madrid si se quiere ser el parcelor y si es campeón no es campeón si se quiere ser el como se llama el Ronaldo si se quiere ser no y aunque no sea gran adicional del fútbol aunque solamente sea adicional de Pachuco sino de Cáceres en Bolivia a modo de chiste o de probas que dice de chisca nacional antes todo tipo de corporación tenía su equipo de todo hasta los vendedores de periodistas no los vendedores periodistas tenían su tipo de jugaban en la liga y se llamaba el gisca nacional gisca quieren ser los chiquitos porque los goceadores son los lindos los chavos no entonces hay mal que el gisca quiere ser los chiquitos la gisca nacional era su equipo de los chiquitos ten entonces eso tenía que como propio pero digamos era deportes universal o sea si es universal es un deporte pero si no es un deporte así como este juego que tenían los mayas con la pelota jugada ¿cómo se llama? no depende eso no eso es un deporte no para eso o sea ¿sí se entiende? o sea toda cultura tenía sus deportes pero como no son universales ahora han dejado de ser el esquí las olimpiadas etc su producción como producto social lo más pleno y lo más que sea posible aquí lo fundamental es que el capitalismo produce al individuo ya hemos visto que el capitalismo no solamente produce el mercado produce a la ciencia natural pues para aprovecharlo multilateralmente se sea capaz de disfrutar y portarlo cultivado al extremo el individuo cultivado al extremo es capitalista eso quiere decir un comentario desarrollar el individuo constituye la condición de la producción capitalista en ello descansa su humanismo o sea cuanto más acceso tienes a todo que pobre andaba vestido con sopa deportiva la única sopa deportiva que se hacía era latina era alemana y había ejercicio para tener y ahora casi todo el mundo entonces el capitalismo tiene que desarrollar al individuo como condición de desarrollo de la producción capitalista en ese sentido produce un tipo de humanismo y cuando estoy acorde a eso estoy acorde al tipo de humanismo que ha producido el capitalismo constituye así mismo una condición de la producción fundada en el capital esto es tiene que desarrollar de modos múltiples por eso ahora nosotros como personas y yo seres humanos no tenemos tiempo para nada aparte de ser digamos seres humanos novios esposos hijos tenemos que profesionales deportistas de hacerse de la clube y etc hay que hacer todo eso pero el contrario no es ampliación constante de tipos de trabajo tipos de producción a los cuales corresponde un sistema de necesidad cada vez más amplio y todo eso necesita dinero por eso no hay dinero que alcaldes no porque todo eso está mediado por el consumo ¿sí? y todo eso ahí en el mercado está ahí y cuando no tengo acceso a eso hago todo lo posible por tener acceso o sea no mejor nada de jornada etcétera etcétera para poder de lo contrario es como el tiempo al final de la 360 así como la producción juntada sobre el capital crea por una parte la industria universal es decir plus trabajo trabajo creador de valor por otra crea un sistema de explotación el fetichismo consiste en que no veamos que la condición para que exista un gran la belleza de un gran centro comercial mejores restaurantes mejores carnes mejores pastas mejores vestidos la condición para eso es un sistema de explotación también no solo es el trabajo humano sino el gran trabajo y caemos en el fetichismo cuando eso no veamos y si nos enteramos no nos impone no nos impone queremos no saber comentario el capital crea la ilusión en la sala la ciencia universal y la filosofía universal y para ello para que ello sea posible crean un sistema de explotación universal del trabajo humano y de la vida o sea todo lo que produce el capital y la modernidad en última instancia es el capital no sirve para mí sino para el presupuesto y el consumo así es el tema marzo 1850 y 750 ¿no? las en Marte 100 es clarísimo pero cuanto más avanza el capitalismo en la modernidad más encantados estamos por el capitalismo en la modernidad más crédito le damos a su forma de vida a su tipo de conocimiento a su tipo de ciencia a su tipo de industria a su tipo de cultura a su tipo de sancionalidad etcétera por otra parte creo un sistema de explotación general de las propiedades naturales y humanas un sistema de utilidad general como soporte de ese sistema se presenta tanto así como todas las propiedades físicas y espirituales se agresa al capitalismo y las pone por sobre perdón por debajo de toda esta forma de producción mientras que fuera de esa esfera de la producción y en intercambios sociales nada se presenta como superior ni como justificado o sea todo lo que no es capitalista todo lo que no pertenece a la sociedad todo lo que no pertenece a la modernidad aparece literalmente como inferior ¿lo ve? página 362 línea 1 2 3 4 mientras que fuera de esa esfera de la producción y en intercambios sociales nada se presenta como justificado para decir entonces vamos a hacer el estudio en la otra conservación en la cual ahora cae el crecimiento mínimo entonces esta es la totalidad punta por el capital así que es a su vez es fundamentalmente el soporte de la modernidad aquí ponemos la totalidad porque es el ser es la realidad entonces fuera de este orden nada mientras que fuera de esa esfera de la producción y en intercambios sociales nada está pagado nada no tiene tanto o sea nada que esté fuera se presenta como superior todo parece como inferior porque ello se presenta a sí mismo como superior entonces todo lo que no es moderno y capitalista digamos todo lo que es fundamental original sural etcétera etcétera aparece como superior esto aparece como superior y como la subjetividad siempre se pone a sí misma ¿no? como ámbito de realización entonces naturalmente se pone con este tipo de subjetividad no quiere esto porque esto aparece como inferior solamente esto es superior esto aparece como inferior está sin nada entonces no es que todos son dos géneros sino eso no se puede justificar nada para ser justificado para sí mismo lo único que aparece justificado para sí mismo es el y no la voy a más claro abajo que si hubiese terminado aquí en el espíritu los grupos ya más no no se sigue y entonces fíjense lo que dice a continuación el capital crea así la sociedad humanista el capitalismo no produce solamente mercancía no produce solamente capital el mercado el capital crea así la sociedad lo que es ahora no solamente en el ámbito de la producción y el consumo y la circulación no en el ámbito de la circulación y el consumo ¿qué es aquello que se produce? porque en el ámbito de la producción cuando están ahí en la fábrica entonces todo se puede ser producido en la fábrica ¿cómo produce un horizonte de sentido destacado en la totalidad? digamos como ya no solamente como el mercado el capital crea así la sociedad que es su horizonte de consumo y la apropiación universal tanto de la naturaleza como de la relación social misma por los víctus de la sociedad entonces el capitalismo se atropia de la naturaleza para el disfrute y consumo de la sociedad de la naturaleza ¿sí se entiende? es una expropiación que hace de la humanidad y pone como se llama en este lugar se llama es el íntimo de su capital es una cita heroica que está haciendo Marx del sentido común ingles entonces ahí está la traducción dice de ahí la gran influencia civilizadora del capital el capital es civilizador produce una nueva civilización ¿no? y los misioneros de esa civilización era la nación y lo vivían como una nación eran integrales misioneros en la película digo en el libro este ¿cómo se llama? Movinica al principio cuando están formando como se llama a los nuevos capitales ahí se veía impresionante al sospeito que tiene esa mística que es el misionero ¿no? para ellos el mundo antes del capitalismo es como el universo antes de la creación era el caos antes de la creación toda la caos viene Dios habla y todo como se llama sobre el mundo entonces antes del capitalismo todo el mundo era un caos viene el burgués y el burgués tiene la misión de ordenar todo es una nación es un misionero es el espíritu porque está que contenido en este nuevo tipo de civilización ¿no? y hasta el día de hoy mucha gente está preocupada por el posible nuevo presidente de Costa Rica ¿no? es un pastor protestante ¿no? tiene esa esa subjetividad esa tendencia su producción de un nivel de la sociedad frente al cual todos los anteriores aparecen como desarrollos meramente locales de la humanidad entonces ¿se acuerdan esta cita que hay de Aristóteles? la nobleza griega o helenica es no noble en todas partes en cambio los nobles no helenicos son nombres locales no más entonces ¿se han aportado eso? entonces ahora el desarrollo capitalista es universal en cambio los desarrollos culturales tienen otro tipo de horizontes de civilización que son meramente locales o sea lo que desarrollaron los mollos y acerca siempre con los maiz y acerca lo que desarrollaron los dos quintas eran dos quintas o más lo que desarrollaron los hindúes para ellos no más no son de esa cita pero lo que desarrollaron son los creadores son los modelos esos esos ¿se entiende? el problema no es que ellos crean eso el problema es que no porque pues no nos creemos eso entonces agarramos eso y luego creemos para acá y ya está aquí conterito pero bueno para que esto hay que ser la verdad ¿no? dice y como una idolatría de la naturaleza o sea las culturas anteriores no se apropian de la naturaleza como el capitalista porque las culturas anteriores son idolatres o sea adoran de la naturaleza en cambio el capitalista no no la adora no lo trata como objeto por eso puede exportar a la naturaleza y eso el capitalista lo ve de modo positivo ¿no? eso son idolatres o sea digamos a los fundos que respetan a la naturaleza de la naturaleza ¿no? yo creo que es el capitalista es la inversión total ¿no? y nosotros nos damos cuenta ¿no? entonces siempre respetamos la naturaleza ahora cuando escupimos la naturaleza nos sentimos bien machos bien chingones digamos como de aquí en el México antes en mis tiempitos a toda gente la naturaleza es respetada indistintamente ¿no? ahora hasta cuando les mientan la madre se sienten chingones nada nada ahora por el circularismo merece ser respetado y a la vez sagrada y eso empieza con la naturaleza entonces como una idolatría de la naturaleza los hermanos están emocionados nosotros ya lo hemos sido desarrollando o sea esto es el adulto alabacón así todo están perdiendo eso están vistos están bien los hermanos ellos ahora no saben que sanitar y eso para ellos no es sino la fin y Marx ya dice eso fíjense lo que sigue bueno lo que sigue es Marx con la 362 aparece en esta página y bueno esto te hace poner la grande por lo cierto por ahí aparente y eso está viviendo esto para y desarrollando esto es como es temporal y eso bien porque lo que va a la canción no que como el pasivo del siglo dentro se da cuenta de esto no se da cuenta de esto se han quedado en la concepción capital de la barra en la concepción valor valor o valor que se han quedado y no se da cuenta de esto pues vos en casi nunca se hicieron problemas con el capitalismo se llamaban porque podían ser estas podían ser y así a las como se llamaban las bueno que me acuerdo ya un poco lo digo de modo que había que no entonces tenían a la orquesta sinfónica de un todo los días de semana y paraderamente a los festivales internacionales de cine ya estamos en la cultura pero ya lo dice Benjamin la forma de celebración estética en la modernidad es burguesa es una estética para burgueses y en consecuencia es eso lo está explicando en Guantaná y este tipo de tendencia parece desde el principio ahora estoy buscando una biografía de Lukács imagínese parece que no empieza con el control de octavo sino con tais estoy viendo una serie de conexiones que hay con Roach Lukács en el de lomo de vela y decir no una serie de conexión que no y Lukács hijo de una burguesía no le hunda cuya preocupación era estética era la novela gracias a su relación con su amigo Ernst Bro se maxiste y no y bueno deja de ser más o menos mi besito pues porque Roach era medio pausa ahí estaba viendo necesito tiempo para meter en cosas en el principio del siglo y esta contenida la misteria del pensamiento crítico ni siquiera de todo el siglo hasta la sabiendo porque nunca lo incomoda hay que hacer las sustitución de el pensamiento de el político que también hacen eso se junto a comando estamos ahí todo lo que ha hecho mal por primera vez la naturaleza se convierte puramente en objeto para el hombre antes no había sido así está es normal mal porque la gran aparece como nuevamente objeto antes no era así era sujeto en cosa puramente útil se convierte en cosa y en congelar lo que dice deja de ser sagrado César de reconocer se ve como poder para sí la naturaleza tiene su propia dignidad cosa que siempre tuvieron todos los los criminales cuando hablo de todos los criminales de todos el para el para la civil de culturas y civilizaciones porque en la de hoy hasta ahora se sigue bien de eso César de reconocer se ve como poder para sí incluso que el reconocimiento teórico de sus leyes autónomas aparece sólo como antimaña para someterla a las necesidades de sus imágenes y eso está clarísimo aparece en la crítica de la razón una de la introducción como se apropia de la intencionalidad contenida en la ciencia natural y en la formalista eso está en la página de don maestro no usted habla de 368 está ahí en 368 sí no no en el toito está aquí en el fascista por eso lo digo es que es el siglo XXI está acabo de verlo está en el final no como objeto de consumo sea como medio de reproducción ha sido sometido paciente la modernidad somete a la naturaleza a objetos y cosas realmente útiles como de capitalismo no y por ese tipo de consumo o sea o sea de cultura no justamente no es por eso digo uno puede estar en contra del capitalismo y ser moderno y por esa vía tiene exactamente la misma subjetividad que es supuestamente el tipo al cual se está puesto en biológica el capital conforme a esta tendencia suya pasa también por encima de las barreras y prejuicios nacionales así como sobre la civilización de la naturaleza y hay mucha evidencia como para poder sostener de que en los pueblos originales en el mundo en el área y acá no existe la idea de Dios similar a la idea de Dios con la cual han venido todos los españoles en el cáncer después de su otro no existe eso sino que sí existe una idea relativa a la infinidad en el sentido de que todos merecen su respeto una cosa es que todo merece su respeto y obedección y otra cosa es que todo sea objeto de adoración eso es un matiz entonces todos nuestros pueblos reconocen la dignidad contenida que dan por el ser por eso que ella merece su respeto eso es una cosa y otra cosa es por eso es que cuando hace la pregunta ¿crees o no crees en Dios? o ¿quién es Dios? o ¿quién es Dios? o ¿qué es Dios? o ¿qué es Dios? es una pregunta muy muy trascosa porque lo primero que hay que grabar ahí es ¿cuál es el contenido de la palabra de Dios? ¿qué significa eso? entonces dice el conflicto entre los pueblos cartesinos germanos y la naciente ¿cómo se llama? bueno el naciente el artesanatismo es el siguiente ¿cuál era el contenido de Dios? entonces la idea o el contenido con el cual surge el pensamiento o sea lo que es delioso es que Dios es un Dios porque es un desbordado ¿qué quiere decir esto? es Dios porque puede hacer lo que quiere o sea tiene el poder de hacer lo que quiere hace lo que sube un tranquilo eso es Dios en cambio la idea de Dios contenida en los pueblos germanos es que Dios es Dios porque es misericordioso es una idea completamente distinta y triunfa en esto porque el público tiene el poder de imponerse con el ejercicio de la violencia y ese contenido que está en que no está se detrás de ¿cómo se llama el pensamiento de los estampones? ¿se refiere de qué? si Dios está bueno ¿o qué entonces destruye el pueblo? bueno ya sabrá tiene el poder de ser crítico y un tema de hacer el mercado es así el problema es el contenido ¿cuál es el contenido? hay varios contenidos y son atentos mientras eso nos aclare que esta discusión pasa por eso es asasar son asasados los bienvistas porque tienen el poder de ideas como contenido de lo que sea Dios Dios es amor Dios es misericordio y en genio Dios es Dios ¿o qué? porque es el omnisiente ¿no? lo conoce todo es un atributo que se pone por sobre todo Dios es el lo conoce todo nosotros lo somos porque lo conocemos por sobre todo nuestro conocimiento es finito y el limitado entonces hay una determinación que está digamos pesando fuerte ¿no? entonces esas ideas de Dios aquí no existen entonces vienen los españoles y los europeos dicen ah estos tienen sus tiempos adoran a sus Dios como si inclinarse y enseñar a sus aspectos ante alguien sea señal de sometimiento uno se puede inclinar de enseñar a sus aspectos se mutilan por sus manos a enseñar a sus aspectos son el tipo el congredo de salud lo que está con el otro que los los originarios también lo son pero no es como se llama ustedes han visto la película la vida es guía ¿no? se acuerdan que el tío del personaje que es un ¿cómo se llama? es el dueño de un restaurante ¿no? y le está enseñando a servir a la gente ¿se acuerdan? entonces le dicen su tío le dicen tienes que inclinarse siempre pero solamente si eso es respeto más abajo tienes dominio eso por ejemplo lo que tenía es una cosa en señales o no esto tiene rarísimo entonces vienen los hasta el día de hoy los veros los veros los veros hasta el día de hoy todos los proyectos de perjuicios nos lo ponen encima de los veros y lo perdió es que no nos creemos eso es eso es es una forma de decir que este conocimiento es el superior y este es el inferior y por eso terminamos siempre despeciando lo propio y al final terminamos y fíjense estoy hablando con el lenguaje de Marx o sea es lo propio de todo todo lo que estoy diciendo es lo utilizado estoy comentando lo que dice Marx no estoy hablando de lenguaje de la profecía de la liberación de ni siquiera no estoy comentando lo que dice Marx estoy nomás allá de la letra no entonces ya he dicho la letra se quedó que decir que el capital sea el libro de montarse su empresa ¿cómo lo tos de vivir? ponemos nuestro trabajo bien lo que estamos haciendo entonces ya aparece todo que está contenido liquida la satisfacción tradicional entonces la vida era posible en el mundo mayor es decir gracias a el rejol la tortilla y el pulpo no que quiera tal vez así yo recuerdo cuando acababa de llegar acá a México por febrero es de 88 y llegué aquí al casco de la familia entonces en una mesa llegó en un almuerzo de fin de semana llegaron los familiares y ahí una muchacha yo creo que yo creo que máximo una persona debiera comer una tortilla a la semana o que después importa entonces es un desprecio de lo propio por la aplicación ingenua de otros horizontes de prensa imagínense generaciones y generaciones han vivido solamente de frijol de tortilla pulque mezcala pero el frijol es posterior el frijol 10 meses 9 si perdón porque se permitimos ahora ya está se reconoce la que no se da mucho oí una vez a una encontrar una que dijo no comer frijoles tortillas y no nada pasa más es un alimento muy completo y al frijol y a la tortillas se le reconoce propiedades superiores en el caso de la tortilla entiendo que hay a las del trigo industrial esa no no si hay una o sea unas cosas o no exactamente entonces de que la vida tenga que ser variada es la ciencia moderna pum la ginecánica moderna al piso es más la vida variada ahora se está viendo que tiene temperaturas o que el cuerpo no está desagradurado el cuerpo humano o sea en el caso de los mexicas los mexicas son los que por cultura pertenecen a este piso ecológico tienen un tipo de constitución distinto que el caribeño que es una imperial y por eso tienen un tipo de vida que hace posible que este tipo de torturero pueda resolverlo rompen eso están rompiendo ese tipo de equilibrio millones de años mínimamente miles de años y hasta aquí se dan las repaparambas pues las repaparambas no es cierto o sea destruye el sistema inmunológico o debilita el sistema inmunológico debilita el agua del sistema inmunológico porque no hay medicina moderna que lo ponga excepto si eso es muy para la medicina ancestral y tradicional desde ella encerrada dentro de determinados límites y pagar a la necesidad existente la satisfacción tradicional y la reproducción del viejo modo de el el capital conforme esta tendencia suya pasa también por encima de las barreras en el juicio nacional así como sobre la violencia de la naturaleza liquida la satisfacción tradicional y la transversión del viejo modo de vida lo destruye destruyendo nuestros viejos modos de vida destruye el tipo de subjetividad que ha producido milenariamente el mundo o sea no destruye como el cuando lo destruyo como humanidad antes que el saber o la cultura moderna aparecemos como niños torres entonces ustedes pueden ver niños que digamos de este horizonte que yo que yo la la valida es cultural y yo entonces 5 años los niños pero la mujer sale natural el zapato natural no no hay que enseñar el ciudad es una música estudia violín o piano ahí somos todos todos los 50 y creemos eso en lo que no es nuestro somos literales y verdes pero no es porque seamos torpes todos estúpidos sino porque no pertenecen a nuestro propio horizonte de cultura y de la información hace veces entonces cuando empezamos a desarrollarnos en la perspectiva de lo que por cultura hemos desarrollado eso es natural natural y eso ni podemos desarrollar pero como aparece desde este punto de vista como inferior nosotros mismos se luchamos esa posibilidad o sea el desarrollo de ese tipo de humanidad opera destructivamente contra todo el capital destruye no solamente nuestras economías destruye nuestras estructuras nuestra historia nuestra humanidad entonces esto es el socialismo es lo mismo con el socialismo porque sigue siendo moderno ahora bien estoy con más con más no porque no solo es el capitalismo es la modernidad y el socialismo solo es la modernidad si se entiende compañeros es constantemente revolucionario esto es un reino todo porque dice Marx al revés es revolucionario desde el punto de vista capital pero desde el punto de vista de la humanidad es exactamente lo que es contra revolucionario cuando los Garcita leían esto entonces sinónimo de revolucionario los capitalismo han casado entonces habría que desde siempre todo lo anterior que está diciendo mal es civilizado sí pero en ese sentido en ese sentido no es destructor decíban todas las faceras que obstaculizan el tesoro de las fuerzas productivas la apreciación de las necesidades la diversidad de la producción y la exportación y el intercambio de las fuerzas naturales decíban todo eso todo el tipo de barbaridad decíban voy a decir otra barbaridad había muchos límites en la guerra digamos quién era sabio quién no quién era rico quién no ahora nadie quiere ser cuatro quieren ser cómodos decíban ese límite o sea derribando el límite de género antes existía ese tipo de límite o sea derribando ese tipo de límite no ser hombre poder eso cada vez en ese sentido si se entiende supe toda la modernidad y no se dan cuenta hay delimitaciones culturales que a la humanidad me ha costado producir para que hay un equilibrio y eso el capitalismo la humanidad no está estudiando hasta en ese tipo de planos yo me ve eso yo soy consciente de la barbaridad que estoy diciendo y no voy a preguntar más en esto porque me caería no se imagina pero poco a poco estamos empezando a armar el contra el mundo de ahí la siguiente parte en pero del hecho que el capital ponga cada uno de esos límites como va a ser y por lo tanto de que idealmente le pase por encima de ningún modo se desprende que lo haya superado realmente lo que es entonces recuerda 500 años es cierto que somos inferiores ¿entendrán? es cierto que nos han superado ¡ah! solo ahora se está mostrando que es exactamente lo que es lo que por autocontravención pero no tiene que estar superado ¿así se entiende? entonces idealmente por eso la barbaridad es idealista y quien tiene los perjuicios de la barbaridad es idealista aunque ni que es cual idealista aunque no creas ni en su bonita es idealista el capital idealmente o sea formalmente ha pasado por encima de nuestros huevos pero no los ha superado realmente la prueba está seguimos un poquito psicodeando por eso está la barbaridad hace más de 20 años estaban los zapatitos ya hasta la barbaridad eso no es que sea ahora si la barbaridad hubiese aparecido vestida como laidad pero está vestida como 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 originales y con esa la barbaridad y quienes también han superado yo si 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 hubiese superado realmente todo eso no había eso no hubiese pasado el fenómeno boliviano no estaría apareciendo de nuevo la posibilidad y la alternativa de lo cultural en el sentido de comunitario como posibilidad de reconstitución de lo bueno no solamente en perspectiva humana sino también en perspectiva de la recuperación de la dignidad de la naturaleza ¿estoy sentido? como o sea formalmente o sea idealmente nos han superado ya que está un para acantir el pacto cualquier planteado de evidencia son puras formulaciones lingüísticas ¿no? es discursividad formal pero no de conchino materialmente no nos han superado y la prueba está aquí todavía estamos por eso la defensa del campo la defensa de la semilla la defensa de el consumo ancestral fundamental mental ahora fíjense hemos empezado con la producción después el consumo la circulación que produce produce esto por eso es que para cambiar todo esto hay que partir de otro tipo de consumo que exiga otro tipo de distribución ¿se entiende? y eso podemos hacerlo por ahí no aquí ahora de ahí pero del hecho de que el capital ponga cada uno de esos límites compasales por lo tanto de aquí idealmente la palabra idealmente está ¿cómo se llama? incursiva ¿se es consciente de esto? le pasa por encima o sea formalmente argumentativamente de ningún modo se desprende que lo haya superado o sea irrealmente también no es precusión con Marx Marx está diciendo hace más de 150 años no lo se superó realmente y la prueba está ahora 150 años después si realmente no lo se superó ¿cómo estamos hablando? desde este tipo de perspectiva de este otro tipo de lectura más allá del marxismo del siglo no, no te mola ¿por qué? ¿se quiere decir? termino este paso porque eso nos ha destacado en el tiempo como cada una de esas barreras contradice su determinación su producción se mueve en el medio de contradicciones superadas constantemente pero opuestas también constantemente en ese sentido no puede del todo superar así aún más la universalidad a la que entiende sin cesar encuentra clavas en su propia naturaleza porque ella es suicida ella no destruye las propias bases de su propia reproducción en este caso la naturaleza es el mismo lo va destruyendo lo va destruyendo lo va destruyendo cuanto más puede mejor lo hace mejor lo hace y por eso es que al final el capitalismo la boda ya son impiadas y encuentra trabas en su propia naturaleza las que en cierta etapa de tesorio del capital harán que se les reconozca a él como la barrera mayor para estar en el mundo o sea el capitalismo en sí mismo va para ser como el tema un obstáculo para lo que y por consiguiente propenderán a la abolición del capital por medio de sí entonces a partir de esto muchos humanistas han dicho de que el capitalismo por sí mismo va a llegar por supuesto de las otras contradicciones a una crisis y entonces ya para dejar ser no no está diciendo más está diciendo algo mucho más complejo que eso está diciendo de que va a producir una crisis humana y se puede con la naturaleza tal que su indialidad va a convertirse en bien evidente para todos y entonces la humanidad esto es un poco lo que dice Quinterano yo no creo que la humanidad sea suficiente no entonces como cuando todo marcha que el capital va a seguir viviendo con la naturaleza no para el momento en el cual María va a superar su propia humanidad y ella misma se va a buscar en contra la capital entonces comentarles este sentido la clava fundamental es su no factibilidad ahora fíjense esta otra gran barbaridad que voy a decir que el capital y la modernidad no son factibles no solo para el primer mundo no solo para el tercer mundo que el capitalismo y la modernidad no son factibles ni aquí en la tierra ni en ningún otro planeta porque con nuestro planeta que bien harían exactamente lo mismo como que ahora lo mismo con la posibilidad de otro tipo de humanidad que el capitalismo no solo no solo no solo